Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Aquí ha subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a lo mejor la vete paellera. ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver dónde llega el agua! ¡Llega el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay! ¡Eso! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que hacerlo ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ay! ¡Es tuyo con el machado! ¡Con el machado y con la paella! ¡Ay! ¡El cocinero! nos vea, a Sevilla y al último que cuando ya salió la vida entre reglas estamos llorando me cobró el tío la... me cobró a 500 metros y ya no fui más me fui andando a coer los amarillos hasta hoy